Las asociaciones valencianas de música tienen más de 200 años y ellos le dicen al estado que necesita la música, ellos, las asociaciones, la asociación valenciana de música es muy poderosa, pero muy muy poderosa, para los valencianos la música es una de las cosas fundamentales, es parte de su identidad y la defienden con mucha fuerza, hace dos años en el congreso vino la representante de la asociación valenciana de música y nos decía, tenemos al interior más o menos 400 organizaciones, o sea es una organización de organizaciones, en donde hay grupos, en donde hay federaciones, en donde hay sindicatos, lo que tú quieras, pero están organizaditos y no están organizados como personas sino como es una federación en últimas, claro hay un peso y una potencia impresionante, imagínate si habláramos en términos políticos, qué capital político es eso, no electoral solamente, sino político, o sea tú con 60 músicos organizados, qué puedes hacer, mucho más que tú solo, mucho más que tú solo, ahora si son 20 organizaciones y que cada uno tenga 10, 15 músicos, cuántos músicos son, lo que pasa es que aquí seguimos pensando en que yo y yo y yo y empezamos y tenemos efectos grandísimos, el efecto del garrote, entonces me pagan tanto pero yo a mis músicos doy tanto o cuánto cobró usted para cobrar dos pesos más barato yo y ganarme el, no tenemos que abandonar esas ideas y llegar con una idea más de sector, es decir, por eso es muy importante porque allí hay mucha fuerza y mucha riqueza también, tal vez un argumento que alguna vez fue en contra tuyo, por ejemplo, Mañe propone que los músicos vamos a carnetizarlos para que puedan meterse al CISBEN, entonces yo le digo, no Mañe, y discutimos y yo te doy un argumento y te gano, y tú eres mi representante, tú después vas con un argumento muy poderoso que te ganó pero que ya fue probado a discutir con el administrativo, a decirle, no mire es que nosotros necesitamos un carnet para el CISBEN, necesitamos una seguridad social para el músico, portales y tal, pero si ya diste en tu organización ese debate, cuando llegues al otro lado ya tienes la tarea hecha. Necesitamos organizarnos como sector musical y tener organizaciones a nivel musical como una forma de mejorar nuestra calidad de vida en todos los sentidos, en un sentido económico, en un sentido profesional, en un sentido afectivo, en un sentido emocional, en un sentido de conocimiento, cuando yo me relaciono con el otro conozco muchas cosas, es decir, la organización es fundamental, el intercambio en la música, dime que música es pura, ninguna, a estas alturas ninguna música es pura, y los músicos si estamos cada uno por nuestro lado, cuando las músicas se juntan y tú escuchas que el llanero está haciendo cosas con clarinete, que está haciendo bambucos, que los de la costa están, o sea, todo el mundo está mezclando sus músicas, y los músicos no nos estamos mezclando para enriquecernos, entonces uno dice, no, no, sí necesito organizarme, necesito tener una organización que me respalde, en todo. Pues uno de los beneficios es lo que decía anotado, la fuerza, ¿no? Cuando uno está unido, que lo golpeen, que lo desbaraten es más complicado, no que sea imposible, pero sí es más difícil, o sea, si tú te enfrentas a 10, es más difícil que enfrentarte a uno solo, entonces cuando el administrativo sabe que hay 50 músicos sonando allá afuera, dice, uy, son muchos, venga a ver qué es lo que quieren, al menos venga a ver qué es lo que quieren. Otra ventaja es el grado de conocimientos que se producen y se intercambian, porque sí, si tú vas solo, vas con lo que sabes, pero si vas con otros músicos que están en otras cosas, el grado de conocimiento que se va juntando es enorme, es enorme. Lo otro es, en estos procesos hay unos cansancios que se dan, si son varios de los músicos, existe la posibilidad que entre otro, por aquel que está cansado, es decir, que haya una rotación, en ese sentido es muy claro decirles a las organizaciones que se logren, que es muy importante que haya rotación, que se pierda la estructura jerárquica también, o sea, que un presidente, un secretario, no sé qué, que si eso está, que se trata de hacer una organización un poco distinta, pero si eso está, que esos puestos sean rotativos, o sea, que no sean eternos, porque entonces volveríamos a lo mismo. En este momento la constitución del 91, que abrió la puerta a la participación y luego varias leyes que se formularon y se sancionaron, permiten la organización y la propician. Tenemos un sistema nacional de cultura y un sistema distrital de cultura, que apoya y trata de fortalecer los procesos organizativos, a través de ellos se puede participar, es decir, en la elección de los consejos hay que estar, hay que estar en eso, funcionen bien, funcionen mal, lo mejor es estar, eso es como cuando tú te casas, lo mejor es que estés en tu casa, porque si no estás en tu casa, tú sabes lo que puede pasar, entonces es igual el ejemplo. Y pues si no se quiere por estas vías, también puedes organizarte y participar, por ejemplo, ¿quiénes son los que concertan la política del plan de coros en el país? Pues los que saben de coros, las asociaciones corales, a ellos es que el ministerio le dice, venga, ¿qué es lo que vamos a hacer en coros? ¿Quiénes son los que manejan la política, o los que manejan, no, perdón, los que concertan la política musical frente a las escuelas de música tradicional? Pues la gente que ha tenido esa experiencia, las organizaciones, tú miras las cartillas que saca el ministerio de músicas tradicionales, ¿quiénes las han hecho? Y tú ves ahí organizaciones, personas y organizaciones que han venido trabajando desde hace mucho tiempo en eso, ¿cierto? Las bandas, las bandas están organizadas en este país y tienen uno de los planes más hermosos que hay en el mundo, yo puedo decir que de los planes bonitos de formación musical, el de bandas de Colombia y qué resultados ha tenido, no es lo mismo hablar de una banda hace 20 años, hace 15, que escuchar las bandas de hoy en día, que son bandas que se pasean por Europa, algunas de ellas, tú conoces bien, tenemos compañeros acá que manejan bandas de esas, un ejemplo como el de Tocantzipá, tremenda banda y tremenda escuela, es impresionante, es decir, si se dan resultados y si hay unos espacios, lo fundamental es convencer al otro, decirle, oiga, venga, entre los dos podemos hacer más, pero si usted te da otro músico podemos hacer más, metámonos al consejo, vayamos, uno puede ir a los consejos cuando quieras, cuando quieras, tú puedes entrar a una reunión de consejo el día que quieras y si dices voy a ir, te dan voz y te tienen que dar voz, es decir, si tú te haces invitar allá, puedes ir cualquier día a escuchar y si lo avisas tienes voz, ya que tengas voto te toca ser parte del consejo, pero también como te decía, hay mesas que pueden participar en este ejercicio. En Colombia después del 97, que fue cuando se sancionó la ley nacional de cultura y un poco antes, porque Bogotá fue pionera en eso, se han venido propiciando y organizando, siendo redundante, organizaciones del sector musical, tenemos unas de carácter absolutamente civil, abiertas, tenemos unas privadas, tenemos ejercicios de organización en torno a temas puntuales, pues por ejemplo, en cuanto a las organizaciones abiertas de carácter civil, los consejos de música, que vienen funcionando el consejo de música de Bogotá se crearon en en el 98, aunque el reconocimiento se le dio en el 91, en el 2001, desde el 98 ya estábamos organizando consejo distrital de música, fue uno de los primeros que se creó, también se hizo nacional de música, creo que en el 99 ya había consejo nacional de música, esas son organizaciones de carácter civil, que no son personalidades jurídicas, no son la ciudadanía ejerciendo su derecho a participar. También hay organizaciones de carácter privado que funcionan perfectamente y que debe relacionarse con las otras, hablo de asociaciones, fundaciones, sindicatos, lo que se te ocurra. La otra, después de las asociaciones privadas, digamos que son algunas asociaciones de carácter civil que tienen que ver con un tema puntual, la mesa nacional de música, que es una mesa que trabaja con el SENA para reconocer el conocimiento de algunos, de algunos sectores musicales y de algunas prácticas musicales, por decir algo, los llaneros, certificar quiénes son músicos llaneros, quiénes pueden tocar, pues quiénes lo hacen muy bien. Y el SENA emite una certificación, este señor es artista y lo hace bien. Y así como esa, como la mesa sectorial, que es sobre todo para certificaciones laborales, digamos, hay otras. Por ejemplo, hay un comité nacional editorial que trabaja con el ministerio sobre qué materiales debe editar el ministerio. Necesitamos una cartilla para tal cosa, y así se van formando mesas particulares para algunos temas, en donde no se necesita un consejo de música, el consejo nacional de música, aunque tú les puedes preguntar qué opina de la política de la música sinfónica, pues mejor creas un comité sinfónico con gente de ese sector que te asesore, porque seguramente algunos músicos del otro no saben mucho. Ya, el consejo distrital de música forma parte de ese sistema, tenemos que pensar, como sistema ya. Ha tenido altas y bajas, yo los invito a que participen, porque el trabajo que se hace allí es muy importante. Nosotros estamos concertando la política pública para Bogotá, y Bogotá tiene unas experiencias impresionantes. Piensan solo festivales, o sea, festivales, todo lo que mueve, todo lo que mueve es un festival de roca al parque. Nosotros como sociedad civil tenemos injerencia en eso. Claro, tú no puedes decir, no, es que yo quiero que traigan aquí al guitarrista del ex Zeppelin, porque no se trata de eso, nosotros no nos metemos a una programación, pero sí de mirar cuál es el espíritu de ese proyecto, y si los dineros que se invirtieron ahí, se invirtieron en lo que nos dijeron o no, ¿cierto? Eso hace, por ejemplo, el Consejo de Música. El Consejo de Música dice, las convocatorias del año entrante de interpretación, la vamos a hacer en arpa, o en flauta, o en tiple, y le dejamos ese paquete para que el gerente ya diga, bueno, me propusieron esto, yo escojo esto. Es decir, nosotros sí tenemos injerencia en la política. Entonces dicen, hay tantos millones de pesos para la música en Bogotá desde acá, desde IDARTES, que es con quien dialogamos. Nosotros, IDARTES nos presenta el presupuesto, nos dicen, este es el presupuesto, ustedes, ¿qué opinan? Y nosotros podemos modificar ese presupuesto. Claro, no aumentarlo porque nos dicen, no tenemos más, ¿qué hacemos con esta plata? Es decir, sí hay juego, y habrá más en la medida que nos organicemos y participemos. Yo creo que pelear por una ley de música, luchar por una ley de música, debe, el objeto fundamental debe ser el convertir un plan que ha sido, de cierta manera, un plan de gobierno en un plan de Estado. Es decir, el Plan Nacional de Música tiene cosas muy buenas, ha sido duro y ha tenido momentos críticos, ha tenido cosas difíciles, pero si eso se convierte no en una política de gobierno, sino una política de Estado, ganaríamos muchísimo, muchísimo porque sería muy difícil quitarlo. Sería como la ley de cine. La ley de cine está ahí y apoya al cine y le ha dado resultados al cine. Tienen un billetal, que tal vez para el cine no sea mucho, pero ha apoyado y ha hecho que se pasen de tres películas al año a hacer 20, 25 películas al año. O sea, sí ha habido un cambio en el cine, hay más cine nacional, hay más actor. Entonces, si logramos, mediante una ley de música, que muchas de las cosas que se han trabajado queden y queden ahí en el tiempo, va a ser muy bueno. Yo no haría una ley ni poniendo cosas nuevas, sino recogiendo lo que hemos hecho y dándoselo al Estado para que eso sea ley del Estado. Eso significa que las acciones que se han venido haciendo por parte del Ministerio de Secretaría de Cultura quedan formalizadas y no se pueden quitar. Eso nos daría mucho más peso para entrar en discusión con otras entidades que tienen que empezar a pensar en en el trabajo musical. Nosotros pensamos con músicos, también tenemos que pensar como trabajadores, pero al pensar como trabajadores, nuestro diálogo no va a ser con el Ministerio de Cultura, sino con el Ministerio de la Protección Social y el Trabajo. Para llegar allá necesitamos una súper organización, pero muy grande, muy, muy grande y muy sólida, porque allá los diálogos, en otro término, nosotros necesitamos como sector completo ir a pelear con planeación nacional, que es donde está el billete. Pero si no estamos organizados, pues ellos no nos van a tomar en serio. Nosotros tenemos que llevarle estadísticas y datos de cuánta plata produce la música en el país, para así mismo decir, como producimos tanto, necesitamos que eso esté representado en el presupuesto y signifique eso. Para eso, nos toca juntarnos con economistas, con abogados, con administradores y hablarles en los términos que ellos necesitan que les hablemos. Todavía creo que nos falta, pero tenemos que llegar allá. Más allá de producir sonidos, de dirigir orquestas, siempre detrás de esto está el ser humano, el ser humano que ve la música como una alternativa de vida, como una profesión. El único modo de defender nuestra promoción, nuestra profesión y nuestra vida, es que todos los músicos nos sonamos más allá de las diferencias personales. El gremio musical es el que puede ayudar al gobierno a dictar las políticas culturales. Nosotros como músicos no podemos quedarnos únicamente en nuestro mundo sonoro. Tenemos que buscar las alternativas legislativas, las alternativas administrativas, ayudar a las personas que conozcan nuestro oficio desde adentro. Pero igualmente tenemos el compromiso de invitarnos, de reunirnos, de hacer pedagogía, no solo de la música, sino del rol del músico en la sociedad. Por eso creo que es muy importante aglutinarlos, echar atrás un poco las diferencias, unirnos en lo que nos produce y pensar que hacia el futuro tenemos que construir unas bases de la ley de música, de la ley del músico y que nuestro campo sea una alternativa para las futuras generaciones.